Hay muchas maneras de ir a dar un paseo, pero robar un camión para ir a dar un paseo parece algo bastante, bastante curioso. Y ocurrió, señores, agentes de la comisaría 15 metropolitana recuperaron un tracto camión que un joven de tan solo 15 años sacó de su lugar de trabajo para hacer realidad su sueño. ¿Cuál era su sueño? Pasearse en ese camión, para hacerles la pasada. ¿A quién? A sus compañeros de colegio. No. Ese era el sueño del muchacho. Y el sueño le salió caro. No te puedo creer. Porque además de hacer la pasada, después quedó detenido y ahora tendrá que enfrentar a la justicia. Todo esto que les acabo de contar se registró en un tinglado situado sobre Ñeembucú y paraíso del barrio San Pablo de Asunción. El estudiante que quedó detenido se desempeña en ese lugar como lavador de los camiones de gran porte. Su hazaña quedó al descubierto luego que los investigadores vieran la cámara de seguridad del local donde se lo visualiza sacando el camión de locos. El alto jefe policial explicó que el joven los condujo al lugar donde dejó abandonado el camión luego de hacerle la pasada a sus compañeros de curso. Una enorme irresponsabilidad. Y si pasaba algo en el paseo y se tenía un accidente, si lastimaba a alguien... Parece una película, ¿verdad? Parece una película. Robó este camión para cumplir un sueño. ¿Cuál era ese sueño? Hacerle la pasada a sus compañeros de colegio. El referente al caso que fue denunciado en esta comisaría por supuesto hecho de robo de un tractocamión el día de ayer en hora de la siesta. Procedimos a las investigaciones referentes al caso. En el lugar había cámaras de circuitos cerrados. A raíz de eso pudimos constatar las personas que habían ingresado en el local porque el local donde se tenía guardado el camión es un depósito de propiedad de la empresa Pulqui. Bueno, el menor vino e ingresó en el lugar abriendo el portón ingresando hasta el local mencionado. Pero el mismo es empleado, o sea que trabaja en el lugar como limpiador, limpian a veces. Se le dan esos pequeños trabajos para poder solventar también algunos gastos del mismo. Pues lo que manifestó era el propietario. Bueno, entonces ubicamos al padre del menor, dialogamos con el mismo y posteriormente al menor. Y a raíz de eso se pudo constatar dónde había dejado el camión. Y el mismo manifestó que el camión había llevado porque quería mostrarse ante sus compañeros. Esa fue la mala manifestación del mismo.